Bueno, para nosotros es muy importante, esto lo veníamos trabajando ya desde el año pasado, veníamos solicitando, a fin de año firmamos el primer convenio con la empresa Sanaragua, en esta ocasión lo estamos haciendo con Pesantar. Tener la accesibilidad del producto que se pesca acá y poder comprarlo y comercializarlo y comprarlo en la zona sin necesidad de tener que recurrir a mayores costos comprándolo en Buenos Aires, es muy importante y nos sigue permitiendo en la gastronomía seguir posicionando un producto tan premium como es la marloza negra y el acceso también a otra cantidad de especies que hoy desconocíamos que podíamos trabajar en forma directa con la empresa Pesantar. En cuanto a los valores, bueno, a partir de algún momento se va a poder concretar esta adquisición del producto. Bueno, hoy se firmó el convenio, la empresa tiene 5 días hábiles, por lo cual serán unos 10 días aproximadamente, en que podamos disponer de la persona de contacto y la lista de precios con los precios promocionales que ellos tienen la responsabilidad de ofrecernos y estimo que en unos 15 días ya va a estar disponible. Con la empresa Sanaragua ya se está trabajando, ya está la lista de precios disponible y bueno, estimamos que antes de fin de enero tendríamos este convenio también operativamente funcionando. ¿Se tiene en cuenta qué tipo, qué porcentaje de gasto de inversión se tenía antes de poder acceder a estos productos directamente de mar en la provincia? O sea, ¿qué gasto tenían los locales comerciales astronómicos para adquirir estos productos importándolos? De movida tenés mayores costos porque lo estábamos comprando en Buenos Aires con la carga impositiva, más los traslados y por otro lado, que era algo bastante complicado también, era la posibilidad de la accesibilidad, de conseguir el producto. O sea, es un producto premium que el turismo solicita, que quiere degustar en nuestra zona y lamentablemente muchas veces teníamos que desistir de poder ofrecerlo por no tener acceso a la compra.